Chumba, ay, huay, chumba ¡Bravo, pimpos! ¡Qué bárbaro! ¡Oh, my goodness! ¿Quién te enseñó a bailar así? ¡Ah, mira! ¡Qué padre! ¿Y desde cuándo bailas? ¡Ah, mira! ¿Qué? ¿Qué dijo? Yo no le entendí nada ¿A poco no le entendiste? No, ¿a poco tú sí? ¿Quieres saber qué dijo? ¡Claro! Mira, Bipo dijo que... Este... sí, 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 sí Mejor vamos a saludar a nuestros amigos en casa ¡Hola, qué tal! ¡Hola, amigos! ¡Ya es sábado, casi lunes! ¡Yay! ¿Qué? ¿Cómo que lunes? ¡Aléjate, lunes! ¡Aléjate! ¡No podrás conmigo! Espérate, hay que celebrar nuestro fin de semana ¡Qué tanto nos merecemos! Sí, pero yo mencioné lunes porque estamos lunes y sábados al 2x1 en el Safari y en el Zoológico de León 2x1 es lunes y sábado ¡Ah! Pues por allí hubieras empezado Pero de todos modos, ¡fuera lunes! ¡Fuera! ¡No podrás conmigo! Jesús, Jesús ¿Qué, qué, qué? ¿Hay otro lunes? No, espérate, espérate Solo quiero decirte que el día de hoy vamos... Baja eso Vamos a hablar acerca del Siamán Esto está a punto de comenzar En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! Traemos el Zoológico de León hasta tu televisión Solo por el canal de casa ¡De casa! Vamos a bailar ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidos a una emisión más de NotiZoo El primer noticiario del Bajío donde salen animales Trata de animales Te informa de animales Conoces animales Y es conducido por... Hola, ¿qué hace? ¿Qué le pasa a esta niña? No sé ¿Y qué es lo que quiere? Bailar ¿Y por qué no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? ¡Ya basta! El día de hoy hablaremos acerca de Yuyumán No, 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 no El día de hoy hablaremos de Siamán Siamán Su nombre científico es Ilobates sindactilus Pero su nombre común es Siamán Habita en el sureste de Asia En las selvas lluviosas El Siamán es el guibón más grande Con una altura que alcanza el metro y medio cuando está erguido Curiosamente no tiene cola Y además grita muy fuerte Ya que la piel elástica y de color gris oscuro de la garganta Se infla hasta alcanzar el tamaño de una toronja Y actúa como caja de resonancia amplificando sus intensos gritos Se cree que los chillidos del macho tienen como objetivo desalentar a otros Mientras que los sonidos similares a un ladrido emitidos por la hembra Que son de mayor duración y más fáciles de identificar Se asocian a la defensa del territorio El Siamán está cubierto de pelaje de color negro y desgreñado Rara vez se separan más de 30 metros entre sí La hembra y el macho habitualmente se encuentran a menos de 10 metros de distancia El macho es un poco más grande que la hembra Y tiene un penacho de pelo en su región genital Que a primera vista parece una cola Y son de los pocos animales en el mundo que son monógamos Pueden llegar a pesar 12 kilos ¿Escucharon bien? 12 kilos ¡Qué envidia que pasen la dieta! Su dieta consiste en pepinos, acelgas, apio, naranja Se nota que ellos están en línea, como yo ¿Y no hacen la dieta T? ¿La dieta T? ¿Cuál es la dieta T? Mira, consiste en tacos, tortas, tamales, tinga Se nota que usted sí sabe mucho de la dieta T Pero bueno, en el Soleón contamos con dos ejemplares ¿Qué esperan amigos? ¡Vengan a conocerlos! Continuamos con la programación regular de Soleón TV Totopos, tempanyaki tan pequeña Tamales otra vez ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sabías que las arañas pueden tejer sus telarañas en una hora? La seda de la araña es más fina que un cabello Pero más resistente que un cable de acero del mismo grosor Muchas de ellas tejen una nueva red cada noche ¿Lo sabías? Yo no ¿Qué animal cambia de color? Inciso A, el camaleón Inciso B, el mono araña Inciso C, Bob Esponja Si tienen la respuesta correcta Comuníquense con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla Para que puedas ganarte uno de los cinco pases dobles Para que te vengas al Zoológico de León Y Explora Y hablando de Explora Aquí tenemos unos chicos de Explora Hola, ¿cómo están? Hola, bien Mi nombre es Juan Pablo Venimos de parte de Explora Mi compañera Yo me llamo Zaira, mucho gusto Es que vienen a platicarnos sobre la nueva película que tienen en proyección Así es, la nueva película se llama Monstruos Voladores Trata sobre los dinosaurios que podían volar Que eran del tamaño de un avión Y aún así conquistaron los cielos, ¿sale? Como ya todos conocemos que había dinosaurios en la tierra Esta película está muy padre y nos habla sobre cómo ellos podían conquistar todos los cielos Y también me contaron que iban a hacer una exposición ¿Me puedes platicar algo sobre la exposición? Exactamente, tenemos una nueva exposición que se llama La Era de los Dinosaurios En ella van a poder conocer todas las personas que nos visiten Al Museo de Ciencias Explora acerca de la paleontología Y de los restos fósiles que se han encontrado en nuestro planeta De lo que alguna vez estuvieron viviendo en nuestro planeta los dinosaurios Muy interesante, yo sí voy a ir ¿Y qué crees Grecia? Tienen el mismo color que nosotros, ¿se ven juveniles? Sí, se ven juveniles Bueno muchachos, ¿pues quieren agregar algo más? Sí, los invitamos a todos nuestros amigos de Sol León Que nos visiten en diciembre, la temporada de navidad Y el 14 de diciembre tenemos un festival de globos de Cantoya Para que estén con nosotros y puedan ahí hacernos, anexarles una cartita de los Reyes Magos Muy bien, nosotros también tenemos cartita para Santa Está bien, perfecto, también sirve que la anexan ahí en el globo Y todos nos divertimos juntos Ok, pues muchísimas gracias a Pablo y a Zaira por estar aquí con nosotros en Sol León TV Y pues nosotros continuamos con los del departamento educativo ¡Vamos! ¡Vamos! Hola amigos, soy del departamento educativo Y el día de hoy les vamos a mostrar un entrenamiento con una especie muy peculiar Que es este que tenemos aquí La especie se llama lori Estos animalitos, bueno, pues habitan principalmente en Nueva Zelanda Y se alimentan únicamente de néctar A diferencia de otros citácidos Les explico un poquito qué son los citácidos Son un grupo de aves cuya característica principal son sus dedos Sus dedos son cuatro, como la mayoría de las aves Y dos están dirigidos hacia adelante y otros dos hacia atrás Es la característica principal de todos los citácidos Y ellos, bueno, pues se alimentan nada más de néctar Como, bueno, la mayoría de los animales o de los citácidos que conocemos Que se alimentan de semillas o de frutos Él únicamente es de néctar y el polen de las flores También es algo que les gusta mucho Blanco Blanco Pata Ala Vuelta Arriba Flori, blanco Blanco Pata Pata Ala Vuelta Vuelta Arriba Y bueno, entre el grupo de los loris Encontramos una gama muy amplia de colores En los que predominan, bueno, pues el verde Como la mayoría de los citácidos El rojo, por ejemplo El azul, el amarillo Y en esta especie en particular Bueno, esta es una especie que se llama Lori Halloween o lori crepuscular Debido a sus colores También se le conoce como lori oscuro en algunas partes Debido a los colores Como pueden ver Los colores Pues son muy Pues muy característicos Es una coloración negra Que casi no se ven los citácidos La mayoría de los loros que conocemos Pues son de coloraciones verdes Este tiene una coloración negra Y con tonalidades rojas o anaranjadas Que es lo que le da su nombre De lori oscuro O lori crepuscular Y bueno, una de las particularidades que tienen los Loris Es que su lengua tiene una adaptación muy extraña La lengua de los citácidos es de un material carnoso Pero en el caso de los Loris En la punta de la lengua tiene una esponja La cual le sirve para poder absorber Tanto el néctar como el polen de las flores Es una adaptación que bueno Pues se ha ido dando a lo largo de los años Y sus papilas gustativas están muy desarrolladas Son muy largas Lo cual también les permite absorber líquidos De una manera bastante fácil Blanco Blanco Bata Alas Vuelta Bata Alas Vuelta Y bueno pues Esto fue un poquito de las características De estos animales Los Loris Que son animales muy interesantes Y tenemos una sorpresa Un mejor En el siguiente bloque Vamos a ver un entrenamiento de estos animales Son animales bastante inteligentes Y ahorita vamos a poder observar Cómo trabajan En nuestro próximo bloque Para que no se lo vayan a perder